No te creas ni menos ni más, guarda un equilibrio No tengas ni alta, ni baja autoestima Simplemente sé tú mismo No te quedes tan bajo, ni te estaciones tan arriba Es mejor que permanezcas en el medio No te saltes, ni tampoco te sublepes Solamente haz lo que tengas que hacer No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda Quédate parado justo donde estás No te caigas ni te levantes antes de la hora Ya que desde lejos te están disparando No te subas ni desciendas demasiado Mantente en una posición central No te creas ni menos ni más, guarda un equilibrio No tengas ni alta, ni baja autoestima Simplemente sé tú mismo Sé tú mi quismicismo No te calles, tú tampoco hables demasiado Simplemente digas, no lo sé No tengas que decir No abuses de nadie, ni de veces Y nadie abusa de ti Defiende tus derechos y cumple tus deberes Ni más ni menos, ni más ni menos Equilibrios, 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 equilibrios No te pases de la raya ni dejes tampoco De cruzarla cuando haya que hacerlo No te quedes todo el tiempo Ni aquí ni allá En un solo lugar No seas negativo No seas negativo Más no confunda ser positivo Con ser un menú Limítate a existir y respirar No te equivoques, mate lo debido Ni trates de ser perfecto Ya que esto para humanos Es imposible Y posiblemente no consiga nada más Que hay perfección Buscando la perfección No te vayas demasiado lejos No te quedes por ahí dando vueltas Mantente en movimiento Permanentemente No te quejes Más procura No volverte conformiza Haz una lista De todas las cosas Las cuales te prestan por hacer En tu vida Antes del día De tu muerte No te pierdas No te dejes Nunca dejé de explorar Descubre e investigar Han pasado muchas tierras Muchas tierras Por conquistar Y colonizar